Hola amigos, un saludo para todos. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Truquitos de Salud. Se fija que estamos siempre pendientes dándoles datos importantes sobre esto. Es que queremos que siempre sepan qué es lo que comen y en qué momento quizás sugerir ciertas cosas porque usted ya sabe qué beneficios ciertas cosas le pueden proporcionar. Así que por eso es que está este espacio de Truquitos de Salud. Vean, un guacamol donde hay huevito duro, cebollita picada. Mi madre nos preparaba así el acerrín, ¿no? Cortábamos o comprábamos el cartuchito de acerrín en 15 centavos de colón y eso se le ponía al guacamol. Y mi madre con sus manitas restregaba muy bien de origanum vulgare. Le ponía todo eso. Esa es una cosa deliciosa. El origanum vulgare. Vean, fíjense que este es uno de los clásicos de la dieta mediterránea. Este es el condimento estrella. Se le llama de muchos platos que se han utilizado desde tiempos inmemoriales para poder dar un mejor sabor a la comida. Su nombre significa, ¿sabe qué? La alegría de la montaña. Increíble. Y se utiliza hasta en remedios naturales desde hace muchísimos años. Bueno, se puede utilizar bastante fresco, pero el aroma de estas hojitas es más intenso, pero cuando está seco. Bueno, y al igual que otras hierbas, pierde su sabor cuando se cuece. Por lo que es mejor añadirlo al final de una preparación. Es mejor. ¿Qué valor nutricional puede tener para nosotros el origanum vulgare? Bueno, por cada 100 gramos, vea lo que le podemos encontrar. 335 kilocalorías. Contiene 11 gramos de proteína. Tiene 10.3 gramos de grasa. 49.5 en hidratos de carbono. Tiene fibra 42.8 y también calcio. Contiene hierro 44 miligramos. ¿Qué tal el magnesio? Tiene 270 miligramos. Contiene zinc. Lleva sodio. Tiene potasio. Contiene fósforo. Vitamina A, por lo menos una muy buena cantidad de agudidades. Lleva vitamina E. La vitamina B3 es tan importante. La niacina. La B6 para el metabolismo proteico. La B1, la tiamina. La B12, que es la vitamina B2, que es la riboflavina. Además, el origanum vulgari, amigos, contiene cosas importantes de verdad que son fitoquímicos que ofrecen potenciales beneficios de salud. Vital saber eso. Tiene, de hecho, un gran número de propiedades medicinales. Por eso, lleva mucho tiempo utilizándose durante siglos en la medicina tradicional. Así es que el origanum vulgari cuenta con una gran cantidad de propiedades que puede ser de gran ayuda para mejorar muchos aspectos de su organismo. Entre los que están, por ejemplo, propiedades antioxidantes y propiedades antimicrobianas. La contiene el origanum vulgari. Origanum vulgari. Y es muy bueno para el sistema digestivo. Se puede utilizar incluso para tratar problemas de catarros, los dolores de garganta. Es un antiinflamatorio por excelencia. Incluso ahora la industria los utiliza en aceites esenciales. Tiene efectos calmantes, puede hasta utilizarse para calmar dolores menstruales, cuando duele el oído, las muelas, cuando hay molestias musculares. Se puede usar de manera tópica en aceites para poder ayudar a tratar una serie de enfermedades de la piel, como el acné y la caspa. Vea cuánto se puede lograr con el origanum vulgari. Y este es uno de los pocos, digamos, de los muchísimos beneficios que origanum vulgari tiene para nuestra salud. Así es que cómprese la bolsita así, se quita en el mercado. Solo que no vaya a decir, denme una bolsita de origanum vulgari. ¿Por qué la hace muy bien eso que es? No, dígale, quiero una bolsita de orégano. Eso es la especie milenaria para tanto beneficio que tiene para nuestra salud. Esto teníamos para ustedes desde el Centro de Naturopatía Clínica. Les saludo Wilfredo Martínez. Active nuestras notificaciones. Suscríbase a nuestro canal y será un gusto poder ayudarle. Cuídense. Hasta pronto.